Y en más información, la 13 calle de la avenida Petapa todas las mañanas se convierte en un verdadero calvario. Esto para todas las personas que se transportan esos vehículos y para las personas que tienen que cruzar estas calles para poder movilizarse a sus diferentes lugares de trabajo. Esta es una avenida que sirve para conectar las zonas 11 y 12 con las zonas 8, 9, 10 y 13 de la ciudad capital. Se calcula que diariamente solo por las mañanas transitan más de 5.000 vehículos, lo cual hace que el tránsito se vuelva más pesado. Pero no solo los conductores tienen que lidiar con este problema. A los peatones se les hace difícil movilizarse por estas calles a estas horas porque siempre se encuentran congestionadas. Y por si fuera poco, la falta de buses de la ruta que circula por el sector complica malas cosas, ya que las unidades siempre se encuentran sobrecargadas y tienen que recurrir a los taxis para movilizarse, lo cual afecta la economía de estas personas. Es por eso que vecinos del lugar solicitan a las autoridades correspondientes que pronto les brinden soluciones efectivas y así agilizar el tránsito en el sector. También que puedan controlar el transporte público para que las personas que se transportan en él no enfrenten ningún peligro. Reporta Parpana TV, Wilfredo Hernández.